La vida Vamos a hacer un gran viaje No necesitas equipaje Aprovecha cada momento, cada día Vamos a hacer nueva vida La vida es muy corta para no ser feliz El mundo puede ser mejor Abrácense entre todos Como hermanos Un solo mundo, un solo Dios Toma la cacimba, toma la cacimba La vida es muy corta para no ser feliz El mundo puede ser mejor Abrácense entre todos Como hermanos Un solo mundo, un solo Dios Tema, y solo Dios La la Lalalalalalalalalala Toma la cacimba, toma la cacimba La 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 lala La la Subi la bolizia, subi la bolizia ¡Lala! ¡Lala! ¡Lala!